El Señor Jesús que viene a salvarnos, estoy con todos ustedes. Estamos ya en el tercer domingo de Adviento y la alegría de este domingo que se señala en toda la liturgia, desde encender la vela rosa de nuestra corona, utilizar los ornamentos rosas y el tema recurrente en las lecturas de la alegría. Y este evangelio en el que nos encontramos de nuevo a Juan el Bautista, pero que nos llena de alegría con su mensaje, una continuación del evangelio de la semana pasada, cuatro versículos más adelante, del evangelio de Lucas capítulo 3 versículos del 10 al 18. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Y resulta bonito ver a estos tres grupos de personas que se acercan a Juan haciendo la misma pregunta. Una pregunta que recurrentemente yo me hago en el tiempo de Adviento y en el tiempo de Cuaresma, y que también me la han hecho, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que corresponde hacer en este tiempo? ¿Cómo podemos aprovechar más este tiempo? Entonces, ellos se acercan a Juan a que los bautice como un signo de penitencia, un signo de conversión. Entonces, ellos que quieren convertirse, que quieren tener una vida más piadosa y más recta, le preguntan a Juan directamente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Juan les habla al primer grupo, ¿verdad? Al que se denomina como gente, así en general. Los ayuda a entender que parte necesaria de la conversión es salir de mí mismo al encuentro del otro, que está más necesitado. Con aquello que tengo en abundancia, salir al encuentro de aquel que está carente y necesitado. Entonces, quien tenga dos túnicas, que de una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. Luego, se acercan los publicanos, y esto es muy interesante que nos diga que se acercan publicanos y soldados, porque quiere decir que al recibir el bautismo de Juan, se acercaba la gente de todos los tipos y que Juan no rechazaba a nadie. A estos, a los que se les rechazaba en el templo y dentro de los círculos religiosos, los acoge Juan. Y es bien interesante, porque la respuesta es muy directa. Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No cobran más de lo establecido? ¿Por qué los publicanos eran vistos como pecadores? Porque cobraban más de lo establecido, porque se hacían ricos a costa de empobrecer al pueblo. Pero, entonces, no cobran más de lo establecido, o sea, no solamente, entonces, el primer plano era, haz el bien al más necesitado. Aquí, no le hagas mal a tu prójimo, ¿verdad? O sea, no solamente debes estar atento y dispuesto a compartir lo que tienes, sino también tienes que estar dispuesto a no ser tú el que está aprovechándose de la debilidad de tu hermano. Los soldados preguntan lo mismo, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Y es inevitable leer esto y que no nos venga a la mente, ¿verdad? Bueno, esto no pasa aquí en México, ¿verdad? Esto pasa en Checoslovaquia, que nada más se acerca la Navidad y andan tránsitos y federales en los caminos, ¿verdad? Este, sacando multas hasta de los mínimos detalles, ¿verdad? Y en muchas de las ocasiones con la intención de una mordida, ¿verdad? Este, de ejercer la corrupción y, bueno, pues, no solamente a ellos, ¿verdad? Este, y obviamente, pues, habrá policías federales y tránsitos muy honestos, este, no solamente a ellos, entonces también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Este, no denunciar falsamente, contentarnos con nuestro salario, o sea, que los ingresos que lleguen a nuestro hogar sean ingresos que, honestos, ¿verdad? Este, entonces, como es interesante, ¿verdad? El primer reloj, las obras de misericordia, salir al encuentro del otro, luego, este, no estafar al otro, ¿verdad? No denunciar falsamente, no extorsionar, contentarse con lo que nuestro trabajo honrado nos brinda. Entonces, eso, para que, un Juan respondiendo a esa pregunta, ¿qué debemos hacer? Y esa pregunta, bueno, qué bueno que la hicieron, porque, porque nos ayuda a nosotros a entender, ¿qué debemos hacer en el Adviento? Bueno, ¿qué debemos hacer todo el año? Pero una forma especial en que ponemos, debemos poner atención en este tiempo de Adviento, que es tiempo de conversión, pues, en las obras de misericordia, y en no amolar al hermano, ¿verdad? En no aprovecharte del prójimo necesitado, no aprovecharte de tu autoridad para pisotear al más necesitado. La gente tenía tantas dudas porque se escuchaba hablar de un tal Mesías, y la gente estaba expectante, ¿verdad? Veían que cada vez el poder de Roma era más fuerte y que cada vez más, incluso, estaban estos publicanos, ¿verdad? Que estaban trabajando en favor de los conquistadores, y el pueblo añoraba ser liberado. No se entendía que el Mesías no era un político, o un rey, o un guerrero. Pero, bueno, no solamente eso, ¿verdad? Porque también había quienes veían toda la corrupción que tenía en ese momento el poder religioso. Entonces, la gente estaba expectante y ven lo que Juan hace y la autoridad con la que lo hace. Entonces decían, bueno, seguramente este es el Mesías. Pero Juan lo saca de dudas, y es precioso la forma en la que Juan lo hace. Primero empieza comparando su bautismo con el bautismo de Cristo. Yo los bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las corras de sus sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Hay que entender esta diferencia porque continuamente nos acusan a los católicos de, no, pues es que Juan el Bautista bautizó a Jesús cuando era adulto, entonces todos tenemos que bautizarnos cuando seamos adultos. Hay que entender que el bautismo de Juan que recibió Jesús no es el bautismo de Jesús. Jesús, a partir de que Jesús se bautiza, inaugura una nueva forma de bautismo, pero Jesús no recibe de Juan lo que por su naturaleza ya tiene. Jesús no se hace hijo de Dios a partir del bautismo como lo hemos hecho nosotros. Jesús no recibe el perdón de sus pecados en el bautismo. ¿Por qué? Pues porque Jesús no tiene pecados, a diferencia de nosotros. Entonces, el bautismo de Juan es sustancialmente distinto al bautismo de Jesús y Él lo aporta así. Esto a mí me hace reflexionar mucho como sacerdote. Sin la gracia de Dios, el bautismo que yo puedo dar es un bautismo con agua. Entonces, la fe nos hace entender que el sacerdote cuando actúa en persona a Cristo y en la liturgia, es Cristo mismo el que actúa. Entonces, es Cristo mismo el que da, a partir de este pobre instrumento, el bautismo con Espíritu Santo y con fuego. Y entonces, es entenderlo, porque Juan lo dice de una forma preciosa. Viene otro que es más poderoso que yo. Otro, una de las traducciones dice, otro que es más fuerte que yo. Y yo no puedo dejar de hilar estas palabras con las de Jeremías, ¿verdad? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. Jesús es más fuerte que tú. Tal vez tu egoísmo, tu soberbia, te están cegando y no te permiten verlo, pero Jesús es más fuerte que tú. Si estás atravesando una situación difícil, hay que entenderlo. Jesús es más fuerte que tú. Deja de tratar de hacer lo que solamente Jesús puede hacer. ¿Por qué? Porque los cristianos lo sabemos, como nos lo dice San Pablo. Todo lo podemos en Aquel que nos fortalece. ¿Y quién es Aquel? Pues es Cristo. Ese Cristo que es más fuerte que tú y que yo. Y solamente cuando nosotros dejamos a Cristo actuar a través de nosotros es que somos fuertes. Entonces, las debilidades de las que Pablo presume, dice, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, es porque cuando me reconozco débil, entonces reconozco que Jesús es fuerte, que es más fuerte que yo. Y entonces Jesús hace lo que yo no puedo hacer. Lo que mi debilidad y mis falsos intentos quieren hacer, lo termina haciendo Él. Porque Él puede. Él puede lo que tú y yo no podemos. Y este domingo hay que alegrarnos, porque la fuerza de Cristo viene. El bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego vienen. Están aquí presentes en la persona de Cristo. Y luego, Juan, esta parte, ¿verdad? A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Hay tantas interpretaciones de esto, ¿verdad? Hay quien dice que simple y sencillamente, al que se iba a bautizar, el que lo bautizaba, lo ayudaba a desnudarse y a desatar sus sandalias. Entonces, Juan está diciendo, yo no soy digno de bautizarlo. Y eso es cierto. No es digno de bautizarlo. Pero debe serlo. Tú y yo estamos llamados a hacer tantas cosas de las que no somos dignos. Pero Dios nos ha elegido. No por nuestra dignidad, sino por su bondad. Luego, otra interpretación que dice que eran los esclavos los que desataban las correas de las sandalias. O sea, Juan el Bautista es tan humilde, pero esa humildad que está tomada de la verdad, que manifiesta la verdad sin soberbia, ¿verdad? Entonces, este Juan reconoce que no es digno ni siquiera de ser esclavo de Jesús. Tú y yo tampoco somos dignos de ser esclavos de Jesús. No somos dignos de que Él sea nuestro amo, nuestro Señor. Y sin embargo, Él nos pide que lo elijamos como Señor. Porque mira, no nos engañemos. Tú y yo forzosamente tendremos un amo. un Señor. Pero hay amos que esclavizan y que reducen la dignidad y está Él que es el único amo que levanta la dignidad y que libera. Entonces, hay que reconocer en este domingo que Jesús es más fuerte que nosotros y que no lo merecemos. Jesús viene a separar la paja del trigo. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres ser trigo? ¿Tu vida es trigo que vale, que sirve? ¿O es paja? Que a lo mejor ocupa mucho espacio, pero no sirve para nada. Solo para arder. ¿Tu vida es trigo o es paja? Si sepultas paja, simplemente encuentras paja podrida. Si sepultas trigo, el trigo germina y da más trigo y da más fruto. El trigo se muele y sale pan y sale pan para hacer harina, harina para hacer pan. ¿Qué es lo que está pidiéndote Dios en tu vida? Está costándote tu vida porque eres trigo y porque Dios quiere hacer cosas preciosas a través de ti. Pidámosle al Señor que nos permita en este tercer domingo de Adviento reconocer la necesidad que tenemos de que Él se acerque. Reconocer la necesidad que tenemos de que Él transforme nuestras vidas. De que Él con su fortaleza sustente nuestra debilidad. Que el Señor te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña para siempre. de Dios ¡Suscríbete al canal!